Un pianista alemán, francés y por supuesto un colombiano, Mauricio Hernández Cala, quien justamente fue criado en tierras barranqueñas, formaron parte de la gala de artistas que participaron en la vigésima tercera versión del Festival Internacional de Piano, organizado por la Universidad Industrial de Santander. Emocionante, es reconfortante, pues porque prácticamente mi deseo de ser pianista inició aquí en esta misma sala. Cuando escuché, en el mismo marco del Festival Internacional, escuché al maestro Peter Eifer, quien años después fue profesor mío en Bogotá las veces que él venía a Colombia. Su primario y bachillerato lo realizó en el puerto petrolero y una vez se graduó viajó a Bogotá a continuar con su proceso de formación como pianista y años más tarde logró estar en la sala en la que un día estuvo como espectador, ahora dando un concierto para sus padres y paisanos. Pienso que es un evento excelente, la ciudad necesita de estos eventos culturales para enriquecer también y conocer unas expresiones culturales distintas. Muy complacida de estar aquí y de que todos estos jóvenes que hoy están aquí en esta noche estén apreciando la cultura y el arte. Me ha parecido muy interesante la verdad, se siente mucha pasión del pianista y pues el ritmo es interesante, es chévere. La Secretaría de Desarrollo Económico y Social se vinculó una vez más a la realización de este importante evento. El apoyo que la invitación le ha brindado al Festival del Piano durante estos últimos 23 años ha sido constante, hemos valorado ese esfuerzo que hace la Universidad de Santander y para Barracarme es importante este tipo de eventos que denotan un aire cultural diferente. El Festival Internacional de Piano se llevó a cabo en la ciudad hasta el pasado domingo 23 de agosto.